Aitor, Aitor, Aitor cojonudo, como Aitor no hay ninguno, el mejor del mundo, aquí, el grandísimo, el Diamante Nieto, aquí con el mejor equipo del mundo. No, 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 el más grande, aquí, dándolo todo, subiendo, esforzándose, aire puro, ocalipto, mira, sí señor, aquí disfrutando, sí señor, aquí disfrutando con los más grandes, todos a los más grandes, veladas y todos el día 15, aquí apoyados a los más grandes, porque aquí tenemos a los mejores y hay que apoyarlos y darlos todo como ellos dan todo por nosotros. Sí señor, muchas gracias, aquí, grandísimo, un placer estar con vosotros, aquí, qué pasada, mira, aquí el más grande, con el mayor equipo del mundo, mira, 13 años, aquí, subiendo al aranco, vaya pasada, aquí, Brian Nieto, impresionante. Damas y caballeros, un honor y un placer, todos el día 15, en la grandísima velada del Palacio de los Deportes, ya no queda nada, aquí apoyando a los más grandes, a Aitor, el Diamante Nieto, al Kaiser, Sergio Fernández, al grandísimo Alberto Tapia, todos con nuestros supercampeones que valen oro bendito, hay que apoyarlos, señoras y señores, lo merecen todo. ¡Gracias!